Bueno, hoy no fue un buen día para mí, así que voy a tratar de hablar calmado y recién estaba revisando algunos canales de los lameculos que tiene John Tentaculo la verdad que es una mierda el juego, una diarrea putrefacta realmente yo no entiendo qué es lo que quieren hacer, porque hace un tiempo anuncié que había una ola de baneos que muchas cuentas fueron baneadas injustamente, yo nunca digo si es cierto o no yo cuando me pusieron el cartel le escribí a Jenny Fuller, que es Pepe Rosario de Niantic y le dije, si tienen pruebas me la tienen que demostrar, porque así es como funciona la ley ustedes no me pueden a mí poner un cartel si yo no sé el motivo de esto bueno, a los 5 minutos me levantaron el cartel bueno, como sigue la historia, tenemos un evento de mierda Bidoff miren, acá no hay ningún Bidoff no hay ni uno, no se ve, no importa yo no entiendo que hablen de un evento ayer en el directo dije, por ejemplo no tienen que ser creativos estos pelotudos, porque son animales empezaron con 60 empleados, hoy tienen 630 empleados ninguno parece razonar o pensar y no tienen idea para dónde caminan o para dónde quieren llegar con el juego bueno, por qué digo esto hay un youtuber que yo sigo desde el primer día que se llama Spieltrend de Austria y que inclusive Niantic ha invitado muchas veces a todos los GoFest y también a su headquarter y lo han tenido como un referente que yo sepa, siempre jugó con una cuenta que es Daniel Schilling y nunca tuvo otra cuenta bueno, le pusieron el cartel el chico este, que hoy debe tener 28 años le escribió a Niantic que evidentemente debe tener el correo de alguien como lo tengo yo y el cartel no se lo sacaron así de sencillo, no se lo cartan pueden ir a su canal y verlo y muestra el cartel ahora, si es una puesta en escena o no la verdad que a esta altura no sé pero Divo es una cagada los eventos que te cobran son una estafa no escuchan a los jugadores y no quieren mejorar el juego esto es lo más grave porque una persona cuando nace nace para progresar yo cuando tenía la edad de Rodri quería llegar a ser presidente de la República Argentina para tener un Jumbo Jet un Boeing 747 y poder viajar por el mundo y tirar los billetes por la ventana bueno, no tuve esa suerte pero por lo menos tuve ambiciones que me llevaron a un nivel de vida mucho mejor que el que tenía cuando tenía 22 años porque así me educaron progresar esta gente no progresa va para atrás para atrás y para atrás bueno, más allá de los carteles también anunciaron de que iban a hacer una modificación digamos en los bonus por la pandemia es elemental darse cuenta que el promedio de jugadores de ellos es menor a 35 años por consiguiente no están vacunados si ellos obligan a esta gente a salir a la calle están cometiendo un delito en cualquier lado del mundo porque así se considera violar las leyes y también la posibilidad de contagiarte por supuesto ellos como te hacen firmar como hace poquito los términos y condiciones que estás de acuerdo etcétera etcétera ellos se deslindan de toda responsabilidad nuestra responsabilidad si queremos salir a jugar o no y agarrarnos coronavirus como muchos se lo agarraron por ir a un gimnasio o por ir a un lado es de locos aparte todos los lameculos que tienen todos los youtubers todos puteando contra esta actualización que efectivamente la pusieron en práctica o sea que no escuchan son ciegos sordos y mudos eso es una Freud el Zygmunt Freud el inventor de la psicología dijo que una persona inteligente es quien puede revertir una situación negativa en algo positivo esto es lo único que pudieron hacer es revertir una situación positiva en cada vez una situación más negativa bueno vamos a algunos tips que yo dije por ejemplo que con lo cual se podría mejorar el juego no hace falta ser un genio ni inventar nada porque no voy a inventar la Coca-Cola pero uno aprendió en la vida yo por lo menos que si sos empresario mirar lo que hace de tu competencia y tratas de sacar provecho de eso para aplicarlo y mejorarlo entonces ¿cuál es la competencia de Pokémon GO? Jurassic World Alive en mi caso que yo lo juego y tantos otros jueguitos que existen parecidos a esto como en su momento era Dracony UGO como no me acuerdo que otro más había de Real Virtual y que yo siempre dije que ahí había cosas que esta gente iba a descubrir cómo hacerlo estos no miran no escuchan tienen 630 pelotudos que no miran no escuchan y no hacen nada a ver es tan difícil si quieren ganar plata poner un incienso especial por ejemplo así como como tenés el incienso que tenés que colocarlo en un gimnasio que no sirve ese incienso durante la pandemia te tienen que haber permitido ponerlo en cualquier lado para que atraiga por ejemplo Pokémon de hielo de fuego o de lo que sea entonces esa misma cosa ellos lo pueden hacer y tienen la tecnología para hacerlo te venden un incienso para traer vidos y listo y te lo venden y te dicen bueno usted pone el incienso con esto va a tener mayor cantidad de posibilidad de sacar un shiny es una cosa pelotuda que le dije ayer o por ejemplo poner la tienda a la venta determinadas cosas que tengan que ver con el juego o sea tener mayor accesibilidad a los shiny tener mayor accesibilidad a incursiones tener intercambios no entiendo eso de tener un límite de kilómetros para hacer intercambios que cada tanto lo ampliaron a 40 kilómetros pero yo no puedo hacer un intercambio con un amigo en España eso no se puede hacer ¿por qué? ¿cuál es el problema que tienen? entonces ¿a qué están apuntando? a que yo me baje el pgsharp o el hipogo me haga fly como me hice alguna vez y con eso juegue entonces le voy a dar un tip a la gente que tiene las pelotas llenas y está enviciado con el juego y no quiere parar su cuenta abrís una cuenta nueva te bajás el pgsharp te importa una mierda si te la banean o no te la banean viste en el caso de iphone en el caso de android no sé con qué se vuela hay que rutear el celular y después te pasás los pokemon que te sirven en la cuenta principal de esa manera estás preservando la cuenta si es que te preocupa a mí la verdad que no me preocupa lo que me preocupa en este momento es ganar plata con youtube y poder hacer aunque sea comprarme las zapatillas nice porque me compré este buzo congo me podría mandar un pantalón algo un regalito que se yo tampoco se me va a ocurrir bueno tema incienso el pase x que anunciaron lo dije 20 veces si lo vuelvo a reiterar si ellos implementaron los pases remotos que te venden 3 te podrían vender 50 y muchos lo comprarían yo conozco gente que yo mismo tengo 40 pases verdes todavía y esos pases verdes los voy a utilizar para cuando esté muerto entonces hace el pase x implementalo con un buen bicho un buen pokemon digamos y cobra eventualmente un pase porque aparte el tema de pase x era también un problema porque si vos no podías llegar a hacer el pase x ese día porque tenías examen tenías médico tenías que garchar con tu novia te quedaste dormido o cualquier cosa perdías el pase entonces no era gracioso entonces ahora que implementaron los pases remotos podían haber puesto un pase remoto x que en vez de venderlo en 100 lo vendían en 500 o en 1000 pokemon o sea hay mil cosas que si se miran los otros juegos y se analiza se puede entender cómo podrían mejorarlo pero esto es un pelotudo no sé cómo decirlo qué tan tarado tan imbécil tan poco inteligente resulta ser John Tentaculo y toda la gente que lo rodea como a mí Pepe Rosario cuando me mandó el precontrato para hacer un safari sobre la Argentina y para que saben lo que el tiempo que les costó hacer el precontrato poner los nombres poner las condiciones y después se lo pasaron por el culo cuando tenían en ese momento 120 empleados o sea no se puede entender lo que quieren hacer no se entiende no se entiende y no entiendo cómo siguen bañando gente que absolutamente no tiene nada que ver a ver una persona que es un lameculo tuyo lo bañas evidentemente lo va a decir y va a hablar mal de vos entonces es como es masoquista el tipo este debe debe participar de esos no sé cómo se llaman los programas donde se pegan y se golpean viste que son masoquistas y sadomasoquistas es un sádico la verdad es un sádico es un imbécil sigo hace 10 minutos que hablo y sigue sin haber un puto beat off acá aparte que me redujeron el spaw es todo todo mal pero bueno quería decir esto y que hay hay cosas que si escuchasen a los jugadores como schpilferd es un jugador y lo escucharon en su momento podrían mejorarlo no hubo un puto gofest que haya salido bien primero porque no tenían capacidad de los celulares después porque se les olvidó activar el bonus porque siempre se olvidan de algo a ver yo digo cuál es el negocio de esto de que salga todo mal que yo los putee que vos los putees que todo el mundo putee yo me hago fly esto ya está claro así que yo voy a bajarme el pg sharp viste y voy a jugar cuando se me canta el forro culo y voy a abrir la cuenta los mini boss que es lo que logra con eso que le doy de comer a otro y que el jueguito de mierda cada vez va a tener menos jugadores cada vez va a tener menos jugadores salvo un pelotudo que empiece a jugar nuevo y diga uy mirá que fantástico este juego pero después de 5 años ya no es novedad pokemon go ya no dejó de serlo entonces o lo mejoran o se quieren fundir la verdad es un tentaculo tentacruel es un idiota un un imbécil pongan like suscríbanse y chao un imbécil un imbécil un imbécil